¿Es innato el comportamiento homosexual? Muchos habrán oído decir que la homosexualidad no se elige, que es producto de la biología. ¿Es esto cierto? En este video tratamos de averiguarlo. El argumento conservador y también propio de los estudios de género de que la homosexualidad no tiene causas biológicas se desdibuja a partir del avance del conocimiento de la vida de animales no humanos. La homosexualidad, entendida como una conducta sexual y no como el establecimiento de un vínculo afectivo, existe en más de 1.500 especies diferentes, desde gusanos a sapos, en pájaros e insectos, en ovejas, murciélagos, delfines y orangutanes, incluyendo a dos de nuestros parientes cercanos, el gorila y el bonobo. Los pingüinos tienen apareamiento monógamo durante la temporada de cría, pero relaciones paralelas tanto hétero como homosexuales durante todo el año. La bióloga Marta Iglesias Julio señala en un escrito del 2016 que no es fácil atribuir esas conductas que interactúan con el medio ambiente a factores psicosociales, como siempre pueden encontrar la bibliografía que usamos en los videos en el primer comentario. Cuando no hay suficiente cantidad de machos, el albatros de la isán hembra forma pareja con otra hembra para criar a sus polluelos. No se observaron muchas especies en las que algunos individuos prefieran formar pareja con otro individuo del mismo sexo de por vida, aunque haya disponibles individuos de sexo opuesto. Dos de ellas son los humanos y las ovejas domesticadas. Hasta un 8% de las ovejas macho en los rebaños prefiere a otro macho. Expediciones de las islas del Canal de California revelaron que el 14% de las gaviotas forman pareja entre dos hembras. En los grupos de leones, tanto machos como hembras tienen conductas homosexuales. Algunos leones se unen en pareja con otro macho por algunos días. Un 8% de los acoplamientos observados son con otros machos. Las hembras de las leonas han sido observadas en cautiverio, pero no en su entorno salvaje. Estas conductas homosexuales son, casi con completa seguridad, fruto de su fisiología, de sus genes y de la interacción de los genes con su medio ambiente. De la biología, en definitiva, porque fundamentalmente no hay muchas más causas a la vista. También respalda la evidencia de la relación entre la homosexualidad masculina y los genes el hecho de que, casi sin excepción, en las poblaciones de diversos países, sea cual fuere su cultura, del 2 al 4% de habitantes es homosexual. Tal como muestran, por ejemplo, los estudios de Bailey, Dune y Martin del año 2000, entre otros. La relación entre homosexualidad y genética también es respaldada por el hecho de que la homosexualidad es más heredable en gemelos que en mellizos y que en el promedio de la población, tal como muestran un estudio de Gates del 2011, uno de Beis y Vanderland del 2014 y uno de Whitham de 1983. Como es sabido, los gemelos son genéticamente indiferenciables, mientras que los mellizos son, como otros hermanos no mellizos, de madre y padre, comparten en promedio el 50% de sus genes. La homosexualidad masculina tiene, al menos en parte, causas genéticas. También puede obedecer a causas hormonales o vinculadas con las experiencias de vida que tiene una persona. Si un gemelo es homosexual, hay muchas más probabilidades de que su hermano gemelo sea homosexual. Marta Iglesias Julios señala que actualmente está bastante claro que algunos factores relacionados con la biología sí son diferentes entre personas con diferentes grados de hétero y homosexualidad. Por un lado, hay factores que guardan relación con los niveles hormonales y también hay factores relacionados con la herencia genética. En los últimos 20 o 30 años, la psicología evolucionista brindó una teoría unificada para comprender la mente humana. Ofrece una teoría consistente sobre la maternidad, la sexualidad, la paternidad, la agresión y muchos otros fenómenos. Predice, por ejemplo, que un estatus elevado incrementa las oportunidades de apareamiento. No es cierto, como aducen algunos de sus críticos, que sus hipótesis sean infalsables. La psicología evolucionista pone a prueba sus hipótesis mediante experimentos, estudios arqueológicos y genética molecular, entre otros. Se falsaron hipótesis evolucionistas tales como que la homosexualidad evolucionó para el cuidado de los parientes, la hipótesis de la selección por parentesco, King's Selection Hypothesis, y la que sugiere que evolucionó una preferencia masculina por la virginidad. Como señaló Karl Popper, el conocimiento también avanza refutando hipótesis sin evidencia, y esto abre la puerta al estudio de nuevos patrones explicativos. En el estudio más grande que se hizo hasta el momento sobre genética del comportamiento sexual entre personas del mismo sexo, de Ghana y colegas del 2009, se estimó que la genética es tal vez responsable de un tercio de la influencia sobre si alguien tiene relaciones sexuales con personas del mismo sexo. La influencia no provendría de un gen, sino de muchos, cada uno con un pequeño efecto, y el resto de la explicación incluye factores sociales o ambientales, lo que hace que sea imposible usar genes para predecir la sexualidad de una persona. El estudio fue realizado en Estados Unidos, Inglaterra y Suecia, donde los investigadores analizaron el genoma de cerca de medio millón de personas. En total, 450.939 dijeron que sus relaciones sexuales fueron estrictamente heterosexuales, mientras que 26.890 reportaron por lo menos una relación bisexual u homosexual. Lo que se encontró fue que las personas no heterosexuales presentaron cuatro variaciones genéticas en los cromosomas, 7, 11, 12 y 15. Dos estuvieron presentes en hombres y mujeres, mientras que los otros dos fueron exclusivos de hombres. Uno en el cromosoma 15, previamente relacionados con la calvicie, y el otro en el cromosoma 11, relacionado a receptores olfativos importantes en la atracción sexual. Los autores aclaran que la presencia de esas cuatro variaciones no tiene poder predictivo y coinciden en que, debido a que la presencia de esas cuatro variaciones solo representa de 8 a 12% de la genética de la orientación no heterosexual, este estudio es solo un atisbo de futuros estudios sobre el tema. Blanchard y colegas analizaron 26 estudios publicados en 2007, que en total tienen 20.000 participantes y observaron que por cada hermano mayor aumenta la probabilidad en hombres de ser homosexual en un 33 a 48%. Esto no significa que uno de cada tres hermanos menores sea homosexual, sino que la probabilidad de ser homosexual, que gira en torno al 2%, aumenta al 3% en los segundos hijos varones y al 5% en terceros hijos varones. Para ablanchar, la hipótesis para explicarlo es que los cambios del sistema inmune materno llevan a que, en sucesivos hijos varones, su desarrollo neuronal típico masculino cambia a un desarrollo menos masculinizado. Al parecer, también los niveles de hormonas sexuales de los fetos durante su desarrollo embrionario podrían afectar a la sexualidad adulta. El cociente 2D-4D es el resultado de dividir la longitud del segundo dedo, el índice, y el cuarto dedo, el anular. Cuanto mayor es el nivel de testosterona en el ambiente fetal, más largo es el anular respecto al dedo índice. Esta evidencia surgió en animales de laboratorio y en investigaciones con personas que producen hormonas sexuales en exceso o que no responden a ellas. Los hombres suelen tener un índice 2D-4D más bajo que las mujeres. Respecto a los hombres homosexuales, suelen tener un índice 2D-4D mayor que los heterosexuales y las mujeres homosexuales suelen tener un índice 2D-4D menor que las heterosexuales. Marta Iglesias Julio señala que el resultado parece ser más consistente en mujeres. En términos evolutivos, una pregunta que muchos se formulan desde hace tiempo es ¿Cómo es que si las personas homosexuales suelen tener menos hijos que las personas heterosexuales, sigue habiendo homosexuales en la población? Por diversos estudios, se sabe que, como dije, no sorprendentemente, dejan menos descendencia. Una respuesta posible es que esos rasgos continúan, pero en un porcentaje pequeño. Una hipótesis que se postuló fue que la función evolutiva que habrían tenido los homosexuales es la de cuidar a los hijos de sus hermanos o hermanas, pero no hay evidencia de que cumplan ese rol. Los argumentos conservadores sobre la homosexualidad han cambiado a lo largo de la historia. De juzgarla una aberración, se pasó a considerarla una enfermedad, aunque esto es difícil de sostener, puesto que ya ni la Organización Mundial de la Salud ni el DCM, el Manual Estadístico Diagnóstico, la clasifican de ese modo. En el libro negro de la nueva izquierda, Nicolás Márquez vincula a la homosexualidad con un mayor riesgo de enfermedades como la HIV. Pero aún si esto fuera así, incluso cuando bajó muchísimo la incidencia de esa enfermedad en este grupo, no se trata de una razón para, comillas, elegir o no ser homosexual, como Márquez parece suponer, porque es contrario a la evidencia sostener que se trata de una mera elección. Otra de las objeciones de Nicolás Márquez, en el libro que escribió con Agustín Laje, es la que plantea, sin dar ninguna evidencia, que existe una suerte de lobby que intentaría promover la homosexualidad, como si se tratara de un objeto puesto a la venta en el mercado. Su argumento más sorprendente, repetido al infinito por sus seguidores en las redes, es que la homofobia, la aversión hacia la homosexualidad, no existe. Y dice, fue acuñada por presión del lobby homosexual. ¿Y por qué no existiría la homofobia para Márquez? Porque tener una fobia es una enfermedad, argumenta, y la homofobia no está catalogada en el manual DCM de psiquiatría. Pero tal como señaló el filósofo Ludwig Wittgenstein, el significado de las palabras es social, no manipulable arbitrariamente. Luego, Márquez repite el mismo artilugio con otras palabras que le disgustan, las retuerce hasta sostener que no significan lo que claramente representan para todo el mundo. El argumento de Márquez sobre la inexistencia de la homofobia es falaz, porque del hecho de que no sea un trastorno psiquiátrico no se sigue que no exista, y porque se basa en una confusión entre el sufijo fobia y el sustantivo fobia en su segunda acepción. El sufijo fobia significa aversión, rechazo, y se utiliza en muchas palabras que no refieren a trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, hidrofobia, uno de los síntomas de la rabia. Fotofobia, la tendencia de ciertos animales y vegetales a evitar la luz. Ocenofobia, el rechazo a los extranjeros que puede derivar en hostilidad y agresión. Pero este hecho no implica que todas estas palabras sean inválidas o que carezcan de referentes. Márquez supone erróneamente y sin evidencia alguna que la homosexualidad es una enfermedad. También refiere a ella como elección, parecido a engordar. La analogía es suya, y dice que debe ser tolerada, pero en lo posible curada. Por un lado postula que no es natural, pero luego admite que existe entre algunos animales. Sin resolver la contradicción, pregunta, ¿acaso los humanos somos caníbales como muchos animales? Y luego sigue argumentando que es antinatural, como si nada, para aclarar rápidamente que él no tiene problemas con la homosexualidad. Si no los tiene, lo disimula bastante bajo una fachada de puritanismo sexual. Utiliza tantos términos despectivos para referir a las relaciones entre personas del mismo sexo, que quizás también piense que esos términos tienen el significado arbitrario que él les asigna. Numerosas personas lo siguen en las redes sociales y en sus charlas, donde es más moderado en sus afirmaciones sobre la homosexualidad. Muchas menos personas que las que escuchan sus videos o lo ven en vivo, han leído el libro que publicó en el 2016 con Agustín Laje, y por eso se sorprenden al enterarse del extenso capítulo que les dedica. Si esto no parece suficiente, Márquez propone otro sorprendente argumento, a saber que las modelos son flacas y chatas porque los modistos son gays y contratan a mujeres masculinas, las que más se parecen a los varones, que les atraen sexualmente a ellos. Un lugar común es que desde grupos de derecha afines a Márquez, se evoque el rechazo que los líderes comunistas han tenido de la homosexualidad. En particular, traen a cuento el régimen comunista cubano y sus conductas homofóbicas. Lo curioso es que la izquierda contemporánea no niega que hayan existido estas expresiones homofóbicas, mientras que la derecha no parece recordar que por la misma época en que los líderes comunistas rechazaban la homosexualidad, los grupos conservadores y de derecha hacían exactamente lo mismo. Y algunos, como es el caso de Márquez, lo siguen haciendo en la actualidad. El feminismo hegemónico se basa en ideas pseudocientíficas en la mayoría de sus reclamos, tales como la brecha salarial, el techo de cristal, la diversidad de intereses en hombres y mujeres, la violencia doméstica, la relación de las mujeres con la ciencia, etc. Muchas feministas, en virtud del reduccionismo social que cultivan, niegan el rol que puede desempeñar la biología en la orientación sexual, y ante la mínima sugerencia de que podría haber diferencias psicológicas entre hombres y mujeres, se apuran a acusar a quien la sugiera de determinista biológico o neurosexista. Al igual que los conservadores, juzgan que la orientación sexual es una elección, llegando a las más extremas a postular, tal como hace Malena Pichot, en una nota que escribió para Página 12, el 8 de febrero del 2019, que si una mujer no tiene relaciones sexuales con otras mujeres, es porque no se forzó lo suficiente. O, como la psicóloga Dafna Joel, que lo mejor que podría pasar es que las palabras femenino y masculino desaparecieran de nuestro vocabulario. Aunque Malena Pichot suele representar sketch de humor, quien lea el artículo que cito comprobará que lo dice muy en serio, ni una sola línea de su artículo está escrita en broma. ¿Acaso se inspire en las que públicamente declaró como sus autoras feministas de referencia, Judith Butler y Paul Preciado, ambos constructivistas sociales extremos, para quienes la orientación sexual es producto de una construcción social? Hay evidencias de que la orientación sexual de las mujeres es más flexible que la de los varones, pero postular que es menos resultado de una elección es ignorar muchos estudios sobre el tema que muestran que la biología juega un papel importante en la interacción con la cultura. Por ejemplo, el activismo de género hegemónico no puede dar cuenta de la razón por la que las mujeres que en su etapa fetal recibieron más testosterona en el útero de su madre por tener hiperplasia congénita desarrollan juegos de niños más frecuentes en varones y con mayor frecuencia muestran deseo sexual por otras mujeres tal como muestra el estudio de Heinz de 2011. Del mismo modo, no pueden dar cuenta de innumerables diferencias entre hombres y mujeres que afectan el bienestar físico, psicológico y las reacciones sociales, jurídicas y políticas. Para conocer algunas de ellas, es necesario examinar también los problemas y el sexismo que padecen los varones, otro tema tabú para el feminismo corporativo, el que se ocupa solo del bienestar de las mujeres. ¿Hay algún factor cultural que explique la homosexualidad? En principio, es cultural su aceptación o su rechazo. Es bien sabido que, por ejemplo, era común que los antiguos griegos aceptaran la homosexualidad e incluso tenían rituales de iniciación sexual masculina de varones adolescentes con hombres maduros. Sin embargo, no veían con buenos ojos al afeminado. No cuestionaron la homosexualidad las dos principales religiones de Japón, el sintoísmo y el budismo, salvo ciertas ramas del budismo. En Osaka hay carteles para que los niños conozcan todas las orientaciones sexuales. Les sorprende lo diferente, no la orientación sexual en sí. Probablemente profundicemos en la relación entre homosexualidad y cultura en otro video. Si gustan, díganme en los comentarios si les interesa el tema. Intuitivamente observo que hay muchos hombres homosexuales mayores con estatus que forman parejas estables con hombres jóvenes y atractivos de estatus inferior. Y que esta asimetría de edad y estatus no es tan común entre las lesbianas. No encontré investigaciones sobre esta cuestión. Me pregunto si esta preferencia de hombres homosexuales mayores por otro hombre joven, en la edad que correlacionaría con el mayor valor reproductivo si fuera una mujer, podría favorecer la hipótesis de que la homosexualidad sería un subproducto evolutivo y no una adaptación. En la teoría de la evolución, un subproducto es un rasgo que no surgió por selección directa, sino como consecuencia no funcional de otro rasgo que sí fue seleccionado. Por ejemplo, el color de los ojos no tiene función adaptativa y es un subproducto de la variación de genes que controlan pigmentos en el ojo. El término homosexualidad ha sido cuestionado por diversas razones. Por un lado, porque la orientación sexual puede variar, aunque parece menos flexible en los varones, y porque algunas personas que mantienen con más frecuencia relaciones heterosexuales pueden tener una relación ocasional con alguien del mismo sexo. Se podría calificar a esas personas como bisexuales, y porque a menudo, a partir de esta etiqueta, se realizan inferencias inválidas sobre la pertenencia a un grupo de familia determinada, gustos estéticos, tipo de vida sexual, gusto por ropa, tipo de decoración, o maneras de hablar que no siempre se correspondieron con la realidad. En los últimos años hubo muchas conquistas sociales en torno al tema de la homosexualidad. En numerosos países, incluida la Argentina, es posible que personas del mismo sexo contraigan matrimonio y adopten niños. Aún hay homofobia, pero por suerte, disminuyó significativamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!